Si tú eres, ay ya van a empezar a invitar, vete culero, vete que se me trae esta pena Mira eso tomate wey, cada vez que respires, mira pendejo, ya se me trabo Ah maldita mierda, eres mi mierda wey No sea grosero señor Ey, ey, si se trabó, si se trabó, no te hagan las olis Deja vuelvo a ingresarte No, no, no se trabó Deja vuelvo a ingresar otra vez Me lo trabaste pedazo de mierda ¿Me perdonas? Si te he fallado te pido perdón de la única forma que se abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mi as cambiando Cállate wey Lo que callamos los pobres De aquí a un mes wey Ya esto ya voy a tener un buen teléfono Así te pregunto crack Traes la misma ropa del video pasado Me haces bajar, me haces bajar pendejo, cállate el hocico Me haces, estoy hablando Me haces bajar Traes el mismo video del video pasado Y te juro que te meto a la verga wey Ah caray, eso si me interesa eh Chicos y como era de esperar siempre que juego con mi compa nos pasa algo bien raro ¿Eh? Estás quieto en un solo lugar wey, no te mueves Tenga tu madre pues si me estoy moviendo como pendeja estúpida y mi pina está en 42 wey ¿En dónde estás? ¿Te aparece que me estoy moviendo? ¿Eh wey? ¿Te aparece que me estoy moviendo? Si wey A ver, ven conmigo wey Voy contigo Me dices cuando estés wey porque yo, yo ni siquiera te veo wey el chile wey Ya wey, estoy detrás de este pendejo Detrás de ti, imbécil Wey, no, no pareces wey, neta A huevos, soy invisible Agachate y conocelo Agachate y conocelo Agachate por mi pelo Agachate por mi pelo Tenga tu madre, ¿cómo no me vas a ver en el tiche matitas el número 2 wey? Te lo juro wey, ves el video? Wey, siempre que juego contigo me pasan cosas bien raras wey Lo otro es lo de los cuchillos, güey, ¿viste? Gente, 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 gente Que vaya Ya, ya, llama, ya me lo tengo Al joto, joto, joto No sé quiénes estaban disparando, güey, ese es el Yo le disparé, vato, te estoy diciendo, yo lo maté Pero hay otro, güey, porque ese le estaba disparando a otro Si no, no hubiera disparado, güey, ¿me entiendes? ¿Captas o no captas? Sí, bebé Y el pedón Lo voy a averiguar Vamos a averiguarlo Tú, 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 protégeme, güey Donde vas, que me disparen Ahí vas, pendejos, a disparar Voy contigo, güey, güey, voy arriba de ti, güey Ahí, ahí, güey, ahí Llegale, 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 güey En el hood, güey, no seas apurada, ahí, llegale, güey Oh, me lo tumé de milagro, güey Mamaron en el nombre del señor Jesucristo Cancelar Matalo, güey Ahí vienes a aspirar todo mi luz Güey, ¿yo lo maté? No mames No mames, me hice dos kilos Joder, verga ¿Cuándo? ¿Cuándo? Güey, ¿te llevaste? Ah, no, aquí está Hay gente, güey, vamos, vamos Vamos a cargar los sesos de la verga A chingar su madre los chivas, Joto ¡Correctenme, putos! ¡Cajaja! Soy el diablo y no me alcanzan ¡Correle, güey! ¿Y qué pasó, Lemberton? Güey, ¿te llevaste mis balas de escorpeta, creo? ¿Dónde están, güey? Güey, para empezar, ¿dónde estás, güey? Ven, 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 ven Pues no sé dónde estás Pues no sé dónde estás Güey, ven aquí, güey ¿Por dónde? Ah, ya, 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 ya están disparando ¡No mames, me están tocado! ¿Eres el diablo o qué no? No, papá, yo no sé No mames, pasada de verga Ve a revivirme, mueve la cola Güey, a mí me parece que estás vivo No te puedo revivir Ah, chingas a tu madre No, ya chingas a tu madre Ya me voy No te quedes Güey, me parece que estás vivo Te lo juro Vete a la verga Güey, pero no entiendas Vete a la verga, vete a la verga Vete a la verga En su historia es muy interesante, señor pelmazo Eh, digo Simpson Así que voy a transcribirla En mi máquina de escribir invisible Güey, júntame Me parece que estás vivo Ah, pues júntame Una sí, puta madre No hay pedo, te digo vivo, no Tú júntame Güey, güey, güey Me lo juro, a veces pienso que ¿Quieres un poquito, güey? Estoy diciendo que ya voy, manco Ven, mueve las nalgas No, no voy a mover las nalgas Ve si voy en carro, guau, su Ah, mueve la cola Mueve la cola, güey Mueve la cola ¿Por qué no mueve la cola, güey? No, 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 no No, no, no No mames, si vas a matar Ese pendejo que te va a matar Porque yo no confío en ti, güey A tu lugar, güey Te dije que te iba a matar Yo no confiaba en ti Pendejo Pero ahí va Pero lo maté Lo maté Lo maté, ¿no? No, güey, no lo mataste No bajaste, nada más Ah, huevo, ya se Diamante 3 Mira, yo subí 51 puntos Y bueno chicos Espero y les haya gustado El video, dejen sus likes Suscríbanse y comenten Y al chile, Santiago Nos pasan cosas bien raras Rarísimas hermano Que pedo Pasan cosas bien raras No mames ¿A poco se se pasa eso güey? Güey, literal no te veía Yo digo que por manco Mi nivel de De jugabilidad era tan buena Que no te podía ver Si güey, yo creo que así Yo creo que así